Este es el secreto de un arroz perfecto y esponjoso, receta fácil, rápida y deliciosa que estará lista en minutos. Para empezar nuestra receta, en una sartén vamos a agregar dos cucharadas de aceite, media cebolla cortada en cubos pequeños y sofreiré por dos minutos a fuego bajo, luego agregaré una cucharada de ajo picado finamente y sofreiré por dos minutos más a fuego bajo. Luego lo condimentaré agregando media cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de orégano, una pizca de pimienta y mezclaré muy bien estos ingredientes. Ahora agregaré 500 gramos de arroz y mezclaré muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el arroz esponjoso para enviarte un saludo muy especial. Chicos, este arroz que estamos haciendo queda muy sabroso y esponjoso, estoy segura que a todos les encantará el resultado. En este punto, agregaré dos cucharadas de mostaza y mezclaré muy bien estos ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo especial de hoy es para Mercedes Araujo desde Colombia, también para Merte Castillo desde Chile y Liz Ramírez desde México. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Luego agregaré 100 gramos de judías verdes picada en trozos pequeños, media zanahoria picada en cubos pequeños, 300 gramos de choclo o elote desgranado, y mezclaré muy bien estos ingredientes. Chicos, este arroz esponjoso que estamos haciendo queda delicioso. A mi familia le encanta. Hazlo en casa y luego vuelve a decirme si te ha funcionado. También me gustaría saber cómo preparas el arroz en casa. Ahora agregaré 500 mililitros de agua y mezclaré muy bien estos ingredientes. Después agregaré un poco de sal para darle sabor a nuestro arroz. Y moveré de esta manera como lo estoy haciendo. Así es como debe quedar. Taparé y dejaré cocinar por 15 minutos a fuego bajo. Pasados los 15 minutos, con la ayuda de un tenedor, mezclaré de esta manera. Finalmente, agregaré un poco de perejil picado y mezclaré muy bien. Y ya nuestro arroz perfecto y esponjoso está listo. Mira lo delicioso que se ve. Pero me gustaría que calificara esta receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.